La palabra de un dirigente o de una persona importante, probablemente la más importante en este momento en el fútbol peruano, para que nos dé una explicación en exclusiva aquí en RPP Noticias de qué es lo que está pasando y poder absolver las preguntas que tiene toda la afición, tiene toda la gente que está involucrada con el deporte peruano. Eso será en breves minutos, nada más aquí en Fútbol como Cancha. Porque hay varias cosas que quedaron de alguna manera todavía en cuestionamiento, con un signo de interrogación que tienen que ver con la Federación Peruana de Fútbol, con la reanudación de las competencias en el fútbol peruano, con la Liga 1, la Liga 2, el fútbol femenino, el fútbol de menores, la Copa Perú, el apoyo económico que deben recibir estos equipos, estos clubes, estas instituciones que afrontan problemas económicos debido a la para del campeonato peruano, como sucede en otras partes del mundo. Vamos a estar en breve, ni bien la producción nos vaya dando la luz verde, de una comunicación importante con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Agustín Lozano. Bueno, hay muchas situaciones también que tienen que ver con la reducción de sueldos de los futbolistas, la reducción de sueldos de aquellas personas que trabajan en la Federación Peruana de Fútbol, en el comando técnico, los contratos de televisión con los clubes que están en una situación todavía de incertidumbre. Me dicen que ya estamos en comunicación con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Agustín Lozano Saavedra. Agustín, buenas tardes, bienvenido a Fútbol como Cancha. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muchísimas gracias por la oportunidad y a la orden para poder absorber las inquietudes que ustedes consideren convenientes. Sí, bueno, agradeciendo también el tiempo que nos da, entendemos son días complicados, son días difíciles, de mucha incertidumbre, pero precisamente le agradecemos que nos dé este tiempo para poder absorber todas esas dudas. Vamos de frente a las cuestiones que están en el tintero y en la preocupación de la afición, de la gente que está vinculada con el fútbol. ¿Cómo van las reuniones para la posible reanudación del fútbol peruano? Entendemos que todavía hay situaciones complicadas, pero ¿cómo va eso? ¿En qué situación está ahorita esto, presidente? Sí, mira, en primer lugar quiero aprovechar, antes de responder a tu interrogante, para agradecer y felicitar a todo el trabajo que viene haciendo el Estado peruano a través de nuestro presidente, nuestra admiración para él, para todo su gabinete, para todos los autoridades del Estado que vienen trabajando duro en el control para poder frenar el tema del COVID-19 y también felicitar y agradecer a las instituciones del Estado, a las instituciones nacionales como nuestra Policía Nacional, el Ejército peruano, a todos nuestros médicos, enfermeras, a todo el personal sanitario. Creo que están haciendo un trabajo digno de reconocer, de aplaudirlo, y la Federación muy agradecido con ello. Indudablemente que nosotros como Federación Peruana estamos trabajando día a día en permanente comunicación con Comebol, con FIFA, y naturalmente también con todos los presidentes de los clubes de la Liga 1 y de la Liga 2. Nosotros trabajamos siempre pensando en que la única forma de poder volver a las actividades deportivas, reactivar el torneo de nuestra Liga 1, iniciar el torneo de la Liga 2, y naturalmente también nuestras demás competencias en juveniles, en menores, en femenino, en la Copa Bicentenario y todo lo demás, no pasa por una decisión nuestra, son decisiones que nosotros tenemos que respetar, y seguramente que el Estado peruano, a través de los profesionales entendidos en la materia, nos darán algunos indicadores para ver los mecanismos que pueden aplicarse y poder reactivar el fútbol, seguramente con algunos protocolos que ya la Federación viene trabajando responsablemente con todo su equipo para ponerlos en la mesa de diálogo de las autoridades del Estado y buscar por ahí en los próximos meses algunas posibilidades de reanudar las actividades deportivas. Sí, de cualquier manera, evidentemente, como usted bien dice, dependemos de las autoridades, dependemos de lo que en esta circunstancia más que nunca. Ahora, esto no quita que la Federación Peruana de Fútbol, como el ente más importante, el ente rector del fútbol peruano, tenga propuestas para poder reanudar el fútbol en el momento que esto suceda. Le pediría, en lo posible, si fuera un poco más detallado, de repente, o un poco más concreto, en cuáles son esas propuestas que ya se han venido conversando. Entiendo que ha habido reuniones con clubes, ha habido reunión con Zafab también, que tiene que ver con una posible reducción de sueldos en estos meses que no se juega. ¿Cómo estamos en esa situación, Agustín? Sí, mira, para ser más preciso, debo señalarte que la Federación ha tenido conversaciones con Zafab, con los clubes de manera individual, de tanto de Liga 1 y de Liga 2, con autoridades de Conmebol, con autoridades de FIFA y también con las autoridades del Estado peruano. Tenemos 10 escenarios distintos en los que podríamos reanudar los torneos de la Liga 1. Vamos enfocándonos primero en el tema de la Liga 1, que es el torneo que quedó en stand-by y que hoy día es la preocupación de todo el fútbol nacional. Hay 10 escenarios, cada uno con distintas posiciones marcadas, que dependerán todas ellas de las recomendaciones o las exigencias sanitarias. Pero creo que las que más se acercan son las que tenemos que jugar a puertas cerradas o respetando las sedes de cada uno de los clubes o concentrando a todos los clubes en una sola sede que no es más que la capital, quien reúne todas las condiciones y requisitos para poder salir adelante. Pero en cualquiera de los dos escenarios, que son los más viables de los 10 que tenemos, porque cada uno tiene diferentes tratamientos en cuanto a los temas económicos y logísticos, tienen que pasar por un estricto respeto a las normas que dicte el gobierno a través de los profesionales sanitarios. De acuerdo. Y lógicamente que la Federación Peruana tiene ya sobre la mesa un proyecto responsable, una propuesta profesional que lo vamos a poner los primeros días de mayo en las autoridades de nuestro gobierno para que sean evaluadas, sean discutidas y encontrar en los próximos meses algún espacio en el que nos permita reactivar el fútbol con un protocolo bastante alto. Protocolos que no solo son revisados por los profesionales nuestros, sino que son también compartidos con las autoridades de Conmebol y con las autoridades de FIFA. Sí, en todo caso, sí, perdón que le interrumpa. En todo caso, dentro de esos protocolos, de ese plan, que imagino que todavía tienen algunas reuniones pendientes, ¿cuál es el plazo que ustedes... No, evidentemente, siempre estamos dependiendo de lo que dicen las autoridades, de la situación de salud, etcétera. Pero, ¿cuáles son los plazos, en primer lugar, que se han puesto para reanudar el fútbol peruano o el deseo, en todo caso, de la Federación, de los clubes y de los jugadores? Primero hay que tener en cuenta que quienes hablan como presidente de la Federación están muy cercanos a la comunicación de nuestras autoridades locales, que son las primeras a quienes debemos recurrir. Y entendiendo ese diálogo que existe con nuestras autoridades del gobierno de turno, debemos señalarte que estamos a la espera del protocolo que va a existir después del 26, porque probablemente el Estado peruano tenga que reactivar de manera progresiva algunos sectores laborales que mueven la economía del país. Eso va a ser muy vital, muy importante, los resultados que se tengan, porque dependiendo como el gobierno vaya soltando este estado de emergencia y dando la oportunidad que algunos sectores comiencen a mover el tema laboral para que la economía tenga cierto giro en favor de todos los países, entonces podríamos marcar más adelante la posibilidad de reactivar la industria del fútbol. Creo que cuando el gobierno comience a soltar de a pocos y las cosas se controlen de manera muy responsable por cada ciudadano, nos va a acercar a tener una fecha próxima de inicio o de reactivación del torneo. Pero si esa flexibilidad que el gobierno empiece a soltar o a dar no se sabe controlar, no se sabe manejar porque la colaboración no es la idónea de cada uno de los ciudadanos, entonces es imposible pensar en que comiencen a darle ciertas facilidades a otros sectores del país. Entonces, mucho dependerá de cómo funcionen las primeras medidas que el gobierno dicte en los próximos días. Pero sí nosotros tenemos muy en claro que no podemos hablar de ninguna manera en el mes de mayo, no podemos hablar de ninguna manera en el mes de junio, porque son meses en los que el gobierno va a hacer algunas pruebas que tiene que ver con el comportamiento de la ciudadanía, que tiene que ver con la responsabilidad del sector empresarial y de ahí podríamos reactivar el fútbol peruano con un protocolo alto. Creo que julio podría ser un mes importante para comenzar a evaluar desresponsablemente con el protocolo que asumiría la responsabilidad de la Federación Peruana con el asesoramiento de las autoridades sanitarias y el soporte de Conmebol y de FIFA. Pero hoy no puedo yo señalar alguna fecha porque soy respetuoso de que esto le corresponde a los profesionales y a las autoridades de nuestro gobierno que, dígase de paso, vienen haciendo un trabajo al que yo cuido mucho y que espero que sigamos nosotros colaborando para poder encontrar una fecha ya más precisa o más exacta de reanudar nuestros torneos o nuestras competencias nacionales. Sí, definitivamente. Ahora, eso me trae o nos trae a colación o nos trae a la atención el hecho de que efectivamente, como usted dice, antes de julio es muy poco probable que el fútbol se reanude. Mientras tanto, los equipos están en una situación económica bastante complicada. Una situación donde no tienen ingresos, donde no hay taquillas, donde tienen que hacerse cargo de salarios. Y hay dentro de esos cuatro equipos que todavía no habían cerrado su situación contractual de derechos de televisión. ¿Cuál es la situación de esos cuatro equipos, de los derechos de esos cuatro equipos? Y trascendió en algunos días unas declaraciones del señor Valdobino sobre que ya se habrían cerrado esos con una casa televisora. En todo caso, si eso es así, ¿cuál casa televisora es? Y si esto ya está concretado. En la reunión que tuvimos con Sofac, donde participó el amigo Roberto Silva, Fernando Revía, Orlando Contreras y el doctor Valdobino, dentro de toda la exposición, lo que le manifesté al doctor Valdobino es que ellos estén tranquilos porque mostraron cierta preocupación por los cuatro clubes que tú has señalado. Y lo que le dije es que mantenga la tranquilidad porque los cuatro clubes están garantizados por el ente rector, que es la Federación Programa de Fútbol, que tiene los derechos de televisión por un mandato FIFA y que están regulados dentro de nuestros estatutos que hoy día están en vigencia. Lo que la Federación Peruana busca es tratar de mejorar la oferta económica de los clubes y para eso tenemos que recurrir al mercado que justamente ofrece la posibilidad de ser quienes transmitan los partidos de televisión que corresponden a nuestra Liga 1, a nuestra Liga 2 y a cualquier otro tipo de competencia. Lo que la Federación tiene claro es que en cualquiera de las empresas que determinemos finiquitar los derechos de televisión de estos clubes o nuestros cuatro clubes van a tener una mejor condición económica que en los años pasados, que van a tener una mejor posición en relación a lo que probablemente podrían haber tenido antes. Y dentro de ese marco de gestión que nos corresponde a nosotros es porque buscamos que los clubes también en algún momento puedan unificarse para encontrar un mejor tratamiento económico. Cuando tenga la posibilidad de tener una asamblea de bases con todos los que integran hoy en día de acuerdo a los estatutos, también habrán acuerdos en que finalmente los clubes tendrán que tomar decisiones en que como presidente yo seré muy respetuoso de ello. Pero hoy tengo que velar por el bienestar de los clubes y le trasladé a la TAPAC que no se preocuparan por ellos porque los clubes tienen una garantía que es su soporte el ente rector que es la Federación Prana de Fútbol y nosotros estamos trabajando coordinadamente con esos clubes a excepción de Yacobamba que ya todos sabemos lo que pasó pero que sus temas financieros están trabajándose de la mano con la Federación. Pero lo que sí puedo anunciarte o lo que sí puedo precisarte es que quedan pocos días como para que la Federación pueda ya anunciar quién es la empresa televisora que va a encargarse de ser la patrocinadora de la Federación Prana a través de estos clubes que hoy día se ha citado. Sí, en todo caso la circunstancia actual es que todavía eso no se ha cerrado pero hay equipos que sí tienen contrato de televisión como por ejemplo Cantolao, Manucci el mismo Sport Boys que están en una situación bastante complicada es decir que vivían el día a día del factoring de vender facturas adelantadas por derechos de televisión y hoy en día evidentemente eso no es una posibilidad porque no hay quien te pueda comprar en este momento facturas a futuro ¿Hay para esas instituciones alguna otra situación que se pueda ayudar? ¿La Federación tiene algún plan para eso? Y en todo caso ¿bajo qué modalidad sería? Si es que esa ayuda vendría a través de una sesión o de algún financiamiento una reestructuración ¿podría adelantarnos algo de eso? Mira si individualmente los clubes comienzan a exponer su problemática ante la gerencia de licencias ante las autoridades competentes de la Federación Peruana nosotros que no te quepa la menor duda que vamos a trabajar por tratar de tenderle la mano y ayudar a nuestras instituciones pero nosotros buscamos como Federación de que cada club trate de administrarse de la manera más profesional posible y dentro de esa administración tiene que primar el orden la puntualidad y naturalmente que para eso nosotros como autoridades deberíamos conocer en mayor detalle cuál es la verdadera realidad para ver de qué manera nosotros podemos tenderle un puente de ayuda a ellos pero por supuesto que sí y la Federación ha venido trabajando durante el año 2019 en estas condiciones y lo haríamos en este año y los que vengan porque ese es el fin de la Federación ayudar a los clubes y por eso que dentro de todos los escenarios que hemos planteado de la posible reanudación del torneo de la Liga 1 y de la activación de los demás sistemas de competencias que controla la Federación hemos hecho un orden que estamos reestructurando estamos tratando de replantear todo a fin de que nuestra economía nos permita cumplir con todos y no solo con un sector indudablemente como el recorte de algunas actividades para darle prioridad a lo que fundamentalmente mueve a la Federación Peruana y es la razón de la existencia de la Federación Peruana que en este caso son nuestros clubes profesionales pero si estamos a la orden de poder compartir cuáles son sus realidades y ver de qué manera nosotros podríamos ayudar a ellos y dentro de eso y le robaría estamos ya contra el tiempo casi le robaría para eso ser concreto cuál es la situación del dinero que ha prometido FIFA y Conmebol eso es una parte de la pregunta porque teníamos información que en Colombia y Venezuela ya hay una parte que sí se está haciendo llegar a los clubes y si a los clubes en cuándo y cómo va a hacerse llegar ese dinero y segundo si se ha contemplado la posibilidad de en este tiempo de que los clubes o de la Federación se haga cargo de las planillas de los clubes ¿hay alguna información de que esto ya se estaría dando con Carlos Stein y con el Atlético Grau ¿es así Agustín? A ver en primer lugar no hay ningún no hay ningún aporte oficial de FIFA ni de Conmebol en eso sí yo quisiera que seamos más responsables en nuestras opiniones o perdón en nuestros comentarios yo creo que una una persona un dirigente un comunicador como ustedes creo que debe tener mucha mucho cuidado en lanzar una nota porque no podría ajustarse a la verdad y no hay nada oficial en que FIFA por eso mismo le estamos haciendo la consulta no hay nada en absoluto sé que en algún momento ellos están haciendo evaluación habrá esa posibilidad yo creo que FIFA tiene esa gran predisposición Conmebol también pero cuando se dé todo lo vamos a conocer recuerda que FIFA tiene más de 200 países que atender con este tema no es solamente Perú quien está viviendo esta crisis sino es todo el mundo pero esperemos con calma cuando FIFA y Comebol anuncien un apoyo muy directo a cada una de las federaciones las vamos a conocer créeme con toda sinceridad que todo va a ser volcado en favor de nuestras instituciones que son nuestros clubes deportivos de Liga 1 que son nuestros clubes deportivos de Liga 2 lo que yo sí quiero dejar en claro es que como presidente de la federación yo no no estoy suspendiendo ninguna actividad no estoy de ninguna manera dejando de lado a ninguna actividad solamente estamos ahorita en un plan de suspenso hasta que existan los mecanismos de cómo poder volver al fútbol y trataremos de darle la importancia necesaria a la Liga 1 como luego a la Liga 2 y posteriormente si tenemos que darle también un soporte a las competencias de menores para que no se pierda todo en el año tenemos que hacerlo pero en un marco de prioridades pero esperemos con calma pero la federación sí la federación está tratando de darle una reestructuración a toda su contingencia económica a fin de cuando reactivemos la Liga 1 los clubes tengan un gran apoyo y estamos pensando no solamente como por ejemplo quiero decirte nosotros hoy día en la mañana hemos tenido un directorio y ya se ha ratificado la exoneración de los derechos que pagaban el porcentaje por los derechos de televisión que los clubes tienen con la federación peruana durante los meses de abril mayo y junio que hoy día fue aprobado por el directorio con cargo a darlo a conocer en la próxima asamblea de bases porque probablemente eso es una aprobación que le corresponde a la asamblea de bases es decir el 10% de los derechos de televisión que los clubes tienen que pagar a la federación está siendo exonerado en todo caso el día de hoy fue aprobado la exoneración durante los meses de abril mayo y junio como también el día de hoy se han aprobado algunos mecanismos de apoyos que corresponden netamente a la organización a los temas logísticos en la posibilidad de jugar a puertas cerradas y que esto va a beneficiar sin duda alguna a todos los clubes profesionales excelente hablamos de Comebol Agustín y hace unos días en una información que tuvimos nosotros en exclusiva en RPP si bien esto no se ha hecho oficial salió al público salió a la noticia pública que en el caso de la investigación del expediente que se le abrió a usted y a otros dirigentes por el caso de reventas de entradas usted fue sancionado con una multa y la obligación de hacer un cursillo de integridad en ese caso puntual si bien esto no ha sido oficializado mi pregunta si a usted sería la siguiente va a apelar esta decisión de Comebol y segundo en caso de pagar la multa este dinero será pagado por usted o por la Federación Peruana de Fútbol a ver como lo dije en su principio cuando esto se denunció yo no tengo nada que ver en esto en absoluto y no voy a asumir responsabilidades por terceros lo he señalado más de una vez la Comebol ha investigado más de un año este tema y si lo es oficial porque yo fui comunicado el 27 de marzo de manera oficial por lo tanto sí es oficial y la multa que a mí me asigna perdón que le interrumpa ahí me refiero a que no es oficial a que no ha sido comunicado oficialmente oficialmente sí la han comunicado a usted pero hacia la opinión pública o hacia la decisión no fue comunicado a eso me refería continúe por favor sí bueno estos temas siempre tienen un tratamiento muy interno cuando se tratan de estos casos pero yo sí fui comunicado y por eso que te informo correcto y naturalmente que las multas asignadas tenemos que asumirlo de manera personal como yo ya lo he realizado en los días anteriores y con relación a la recomendación de hacer las charlas de hacer estas orientaciones estas capacitaciones esto yo ya lo vengo haciendo y lo vengo haciendo desde el primer día que se denunció este hecho desde el primer día que se denunció este caso y cuando yo asumí la presidencia comencé a aplicar este tipo de medidas en favor de todo el organismo nacional de fútbol peruano o sea esto ya lo vengo aplicando y que hoy día lo hayan nuevamente contemplado continuaremos respetando esto pero son asumidos de manera personal no tiene nada que ver la federación en todo caso y ya para ir terminando usted asumirá esta sanción y no se va a apelar es lo que he entendido de ninguna manera porque la multa que se me impone es por el cargo que he tenido y por no haber tenido el mayor cuidado de controlar mejor este sistema pero no se me está no se me está dando alguna responsabilidad como presidente de la federación siempre lo he dicho y he trabajado con la mayor transparencia y así me mantendré mientras que tenga la confianza de la base del fútbol peruano bueno hemos estado con el presidente de la federación peruana de fútbol nos ha ganado la hora Agustín te agradecemos reiteramos el agradecimiento por habernos atendido esta hora y por la voluntad de absorber estas preguntas que siempre son importantes y que tienen que estar en el debate público de la gente que está vinculada al fútbol y que está preocupada también como en otros rubros pero lo que nos ocupa es el fútbol y ojalá que pronto esto se vaya resolviendo de la mejor manera muchas gracias otra vez y buenas tardes no muchas gracias a ti y a la gente que te acompaña y tengan la seguridad que la federación peruana viene trabajando con el objetivo de cuando se den las posibilidades de reanudar el torneo lo haremos en las mejores condiciones y con el mejor apoyo a los clubes profesionales de nuestra liga 1 muchas gracias y mucha suerte ese fue Agustín Lozano presidente de la federación peruana de fútbol en exclusiva con RPP en fútbol como cancha nosotros vamos a regresar mañana con mucha información más tenemos varias varias pepas vamos a decir o varias informaciones importantes que nos ha dado el presidente que por ejemplo que han sido exonerados los clubes en el 10% del pago de los derechos de televisión esto es una ayuda importante para ellos esto ha sido todo por hoy nos reencontramos mañana a las 3 de la tarde siempre por los 89.7 de RPP Noticias confianza por todos los medios gracias 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 gracias